Bueno, un saludo a todos los altoderos allá, a Sandy, a Chelo, a Cristina, y a toda la familia mía, y los amigos míos. Un mensaje de Navidad. Un mensaje de Navidad, así estamos bien, perdiendo, siempre aparece algo que es mi casa. Sí, está yo ahí. Ok, pues dile, desearle un feliz año nuevo también. Bueno, feliz año nuevo para todos. Que la pasen bebiendo. Y yo les digo. ¿Es como? Yo les digo.